Hola que tal amigos míos, me da muchísimo gusto saludarles a través de este medio y sobre todo lo más emocionante es poderles compartir un poquito de lo que realizo en mi comunidad me encanta la tradición, me encantan las costumbres y el día de hoy voy a decorar uno de los toritos que bueno pues son utilizados para poner escorredizo y tener una atracción en la noche a estar corriendo porque si no este mismo te puede quemar pero ojalá y te guste esto que a continuación vamos a grabar Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Ticha TV Internacional En esta preparación para poder pintar y decorar este torito hoy vamos a utilizar una técnica de pintado de los alebrijes Esta es una cajita de herramientas, se la volé a mi papá y resulta de que la pinté de nuevo porque estaba un poco zarrosa pero aquí es donde coloco y tengo exactamente pues mis colores para poder pintar incluso hasta los morales y todo lo que a veces decoro, realizo y pinto Vamos a ver, vamos a ver ahora como queda este torito Estoy ahora si que sobre la puesta de ¡Quítenmelo, quítenmelo! Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!